de casarme con Julieta. No pretenderás que se me haya olvidado de un día para otro, ¿no? Mira, yo no sé en qué momento se te ocurrió casarte con esa loca. Mira, no hables así de ella. Mira, a mí me da lo mismo lo que haya pasado entre ustedes dos. Lo único que te digo es que si ella sigue trabajando acá, las cosas se van a poner cada vez más difíciles para todos. ¿Sabés qué? Díjate de amenazar. Yo no voy a echar a Julieta de un día para otro después de todo lo que ha hecho para este campo. Eso no va a pasar. Ok, ok, haz lo que quieras. Pero después no digas que no te lo advertí, Juan. Ya me voy a ocupar. ¿Cómo no, señor? Hazlo al estilo, que no se te haga tarde. Ya, señor. ¿Todo bien? Todo bien. Oye. Quería pedirte disculpas por lo que dije. Estaba obsesionada con sacar a Julieta de este campo y eso no me gusta. Sí, se me pasó la mano, perdón. Entiende que yo a ella no la conozco y me produce desconfianza, por supuesto. Bueno, ella se va a quedar aquí en el campo. Así que van a tener que aprender a solucionar sus problemas. Ok. Yo voy a hacer lo posible porque nos llevemos bien, pero Julieta tiene que poner de su parte, si no, no puedo. Sí, está bien. Juan. No quiero que esto nos distancie, ¿vale? Yo no me quiero alejar de ti. ¿Qué? ¿Para qué me llamaste? Queríamos conversar contigo. Yo quería pedirte disculpas. Perdóname por lo que pasó. Estuve hablando con Juan y... y le dije que iba a tratar de llevarme bien contigo por el bien de esta casa y de mi familia, por supuesto. Juan te obligó a que me pidieras disculpas, ¿cierto? Por favor, Julieta, estamos tratando de solucionar las cosas, no de empeorarlas. Hacemos la pase. Está bien. Ok. Los dejo solos. No, no te vayas. Quiero contarle algo a Juan y... también lo puedes escuchar tú. ¿Qué pasa? Bueno, estoy... estoy muy preocupada porque... en realidad no sé cómo decirte esto, pero... Juan, creo que... creo que estoy embarazada. Embarazada. No estoy totalmente segura, pero... pero creo que sí, no sé. es que hace días que estoy con atraso y... Ay, Juan, estoy preocupada porque... me complica, sobre todo ahora que... que estamos separados. Juan, por favor, déjalo solo. Por supuesto. No sé si suponía que te estabas cuidando. Sí, sí. Bueno, ¿y entonces? No sé, Juan, no tengo idea. No sé lo que pasó. Supongo que no estarás pensando que lo hice a propósito. Dice una pregunta. Es exactamente lo que estoy pensando. Bueno. ¿Qué piensas hacer? ¿Con respecto a qué? ¿Qué vas a hacer con Julieta? Esperar. ¿De esperar qué? Llévalo a un doctor y comprueba si lo que estás diciendo es cierto. Julieta no quiere que le acompañe. ¿Pero por qué? Si está en todo tu derecho. No la quiero presionar. Por favor. ¿No te parece raro que ella no quiera que le acompañe? No sería la primera mujer que miente por estar con el hombre que quiere. Julieta no es de ese tipo de mujeres. ¿Y si ese hijo es de Pedro? ¿No lo has pensado? Oye, el Pedro llegó muy dado. ¿Vuelve esta noche? ¿Cuánto tarde? Pedrito, ¿sigue tomando? No hay falta tanto modesto, no se preocupe. Gracias. Toma. ¿Qué cosa más linda este día? ¡Ay! ¡Ay, guapito! Supe que iban a ser tíos. ¿Y tu papá? ¿Te felicito? Felicito. ¿Dije algo malo? Ay, ya. En serio. Quiero saber. ¿Dije algo malo? Porque yo solamente trataba de ser simpática. ¡Ay, guapita ya! ¡Gracias!